Bueno, vamos a darle la palabra a doctor Adolfo Begristain, que viene en nombre de la dirección del hospital. Adolfo es un compañero, es cirujano, es subdirector del área quirúrgica del hospital de la Universidad de Ibanostia. La única gente ni la directora médica, que nos suelen acompañar adultamente en estas reuniones, han podido venir. Y, nada, pues encantado que quede este aquí. Aparte, ese compañero es un buen compañero. Yo he venido aquí como un marciano. Esta mañana iba a venir el director médico, la directora médica que no ha podido venir por problemas laborales y después el director gerente por problemas familiares. Por lo cual me han dicho, a las diez y media, dos, tienes que ir con los urológos. Bueno, y aquí estoy. Y estoy encantado de estar con vosotros, pero con muchos motivos. Primero, porque yo, muchos años trabajando en el hospital, compartiendo con urología muchas cosas. Como clínico durante muchísimos años y ahora, pues en la parte que me toca como gestor, pues también, ¿no? Si no, 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 no. Hemos tenido grandes problemas. Yo, desde mi punto de vista, el servicio de urología, en la parte que se refiere a oncología, creo que es, creo no, es el servicio que... En los últimos años, más ha avanzado y más ha mejorado en el tratamiento de estos pacientes. Esto se debe a muchas cosas, ¿no? Muchos factores. En primer lugar, a una cosa que ha sido genérica en el hospital, que ha sido la creación y el impulso que han tenido los comités de tumores, que realmente nos han permitido a todos, pues, trabajar con el resto de profesionales del hospital, con los cuales muchas veces antes coincidíamos en los pasillos o teníamos que ir persiguiéndonos, ¿no? El hecho de disponer de radiólogos, anatomopatólogos, clínicos, quirúrgicos, oncólogos, ha hecho que mejore toda la oncología en el hospital, ¿no? Y después, aquellos servicios que han crecido tanto y que han ido haciendo unidades multidisciplinares, perdón, unidades específicas dentro de la especialidad, pues creo que son las que realmente han hecho que esto progrese todavía más. Y es un claro exponente de ello. Por mi parte, poco más, agradecer que nos hayáis invitado y suerte que os vaya bien y ya veo que hay mucha gente, seguro que sale todo bien. Muchas gracias, Adolfo. Vamos a continuar. Vamos a dejar el hueco a Arcaicha, a Cedo. Vamos a acabar la mañana con una charla. Muchas gracias. Le va a presentar Miguel Lundar. Bueno, en primer lugar, a ver, sí, en primer lugar, agradecer a Juan Pablo la invitación que nos hace todos los años al grupo de Basurto. Y en este caso, un tema especialmente sensible como es el de la investigación. Y siempre que cojo un micrófono y tengo un tema de estos, la verdad es que siempre digo lo mismo. Un país que no investiga es un país que no avanza. Un país que siempre va a depender de los demás. Y por tanto, yo creo que tenemos que meter la investigación en todos los servicios de urología. Para hablarnos de investigación, y ver las posibilidades que tenemos, el ponente es Arcaich Carracedo. Para el que no conozcáis, es un investigador básico que ha trabajado en dos de los referentes de investigación en Estados Unidos. Luego se ha vuelto para su tierra. Está en el CIC de Biogune. Tiene publicaciones, todas las que queráis y más. Ha publicado en la Chur, que es como para nosotros el New England. Con lo cual, es una suerte tenerlo aquí y poder oírle. Cuando quieras. Muchas gracias. Creo que tengo dos dificultades esta mañana para dar la charla. Primero, que, como han mencionado, ya hay dos marcianos en este grupo de discusión. Y segundo, que me interpongo entre vosotros y la comida. Así que voy a intentar ir un poco al lío y daros un mensaje que pretendo que sea bastante sencillo en el sentido del trabajo cooperativo que tenemos que hacer entre la investigación básica y la investigación clínica. Y como para nosotros la colaboración con el Hospital de Basurto y más recientemente con el Hospital de Nostra ha sido un motor para poder no solo trasladar nuestra investigación y darle más relevancia sino aprender de las preguntas que son relevantes en la enfermedad y que vienen sobre todo de vosotros. Y me gusta utilizar un poco el esquema no sé si se ve el esquema de las tres aproximaciones que podemos utilizar en nuestro trabajo que es la investigación el trabajo más básico más básico más de laboratorio más mecanístico más de entender el fundamento utilizar los modelos los modelos animales como realmente un puente que nos permitan dar relevancia y causalidad a algunas de las cosas que vemos en nuestras preguntas y hasta cuánto nos podemos acercar a la investigación clínica o a los datos que dan una proyección a los resultados. Y normalmente nosotros hablamos los básicos hablamos de investigación traslacional y la investigación traslacional significa cosas completamente diferentes para según a quien se lo preguntes. Nosotros podemos hablar de investigación traslacional de aquellas preguntas que son capaces de proyectarse hasta la realidad clínica y luego tenemos todas las las variantes que son cómo la investigación clínica puede digamos nutrirse de la investigación básica para aumentar en relevancia y cómo puede utilizar otros tipos de modelos de nuevo para añadir para compensar las limitaciones que tiene ese propio tipo de investigación. Nosotros tenemos una dificultad intrínseca y estoy en el parque tecnológico en Zamudio y esta es nuestra dificultad este es el hospital de Basurto esto somos nosotros y esto es el tiempo que tenemos así no se puede hacer una investigación traslacional eficaz continua y sinérgica hemos tenido que buscar cómo construir puentes y nosotros los hemos solventado a nuestra manera creo que ha funcionado hasta ahora nuestra pregunta era cómo hacemos que esto sea dinámico que nosotros podamos tener un feedback y aportar y lo hemos hecho con dos con dos sistemas bastante sencillos uno es con la bioinformática nutriéndonos de lo que ya se ha hecho como se ha visto aquí hay multitud de estudios que se han publicado los datos disponibles a la vez que tenemos datos clínicos disponibles y de seguimiento también tenemos datos moleculares que se hacen públicos y que podemos explotar y por otro lado el biobanco el biobanco que nos sirva de puente para gestionar muestras datos clínicos y hacer que esta conexión sea realmente fluida y esto lo hemos conseguido creemos que desde la investigación hemos podido aportar a que esto se haga una realidad con la con la motivación y el apoyo del servicio de urología de basurto en este caso y este es un poco realmente el esquema como funciona hemos tenido mi laboratorio como uno de los de los motores junto con el biobanco que en ese momento estaba empezando en el hospital en el que empezamos a colaborar y luego la implicación de toda la gente que es imprescindible los urólogos por un lado los patólogos por otro y los colaboradores que nos han ayudado a preparar protocolos para ir más allá en lo que se hacía por ejemplo en el servicio de patología o en algunos otros aspectos que os contaré y nos planteábamos dos objetivos uno a corto plazo y otro a largo plazo a corto plazo creíamos que con esta colaboración podíamos ayudar a mejorar los protocolos normalizados el cómo recogemos las muestras y esto es particularmente importante si pensamos en biopsia líquida en sangre o orina el tipo de recogida que se puede hacer en el caso de la próstata puede variar mucho entre hospitales hasta el punto en que la mayoría de los estudios que se hacen a nivel molecular son muy eficaces en separar en el hospital en el que se ha recogido la muestra si coges 200 muestras 100 de un hospital y 100 de otro de dos patologías diferentes casi exclusivamente lo que separa son los hospitales y no las patologías y esto es porque los protocolos normalizados son esenciales y creíamos que requerían una simplificación y lo segundo era hacer una prueba de concepto de que un nodo en un biobanco y una interacción básico clínica puede realmente impulsar un proyecto ambicioso en este caso de recogida de muestra de anotación que sirva no solo para el grupo de investigación que lo inicia sino para otras investigaciones como hemos visto en muchos otros estudios que se han presentado a lo largo del día y os voy a presentar algunos de estos datos este es el protocolo que pusimos en marcha en 2012 en estos cuatro años cuatro años y medio tenemos mil pacientes enrolados esto es mérito del servicio de urología y de patología hemos conseguido enrolar a pacientes con hiperplasia y con cáncer de próstata y lo que nos hemos propuesto es que además de acabar con los datos patológicos y clínicos del paciente de la pieza y con el acceso a la pieza que tuviéramos más que eso que pudiéramos tener sangre y orina dedicados previo a la operación no tomados en el momento de la cirugía durante la anestesia de nuevo normalizando esos protocolos sin sin un tacto rectal que puede inducir mucha variabilidad en los en la toma de muestra obtener parámetros físicos esto para nosotros era una una cuestión muy curiosa los datos de índice de masa corporal por ejemplo diríamos que es lo más fácil de tomar en un paciente y sin embargo los en los estudios en los que hay índice de masa corporal no suele haber datos moleculares en los casos en los que hay datos moleculares no hay datos de índice de masa corporal y a nosotros nos interesa porque la obesidad es uno de los de los factores que nos resulta particularmente importante en el estudio de cómo se comporta un cáncer en un paciente conseguimos obtener estos parámetros físicos aparte del índice masa corporal algunos otros y luego por supuesto el seguimiento y en una segunda instancia lo que hemos hecho ha sido poner a punto la muestra de tejido congelado como sabéis es un reto en el cáncer de próstata por las características macroscópicas que tiene y esto lo hemos aplicado a pacientes que entran en prostatectomía radical o RTU en el caso de hiperplasia en cualquier caso que van a tener algún tipo de cirugía y que vamos a tener una muestra posterior y ahora lo estamos extendiendo a pacientes que son sometidos a radioterapia y creemos que esto puede aplicar a pacientes que pueden entrar en el protocolo de vigilancia activa sobre todo en el caso de la biopsia líquida creemos que es muy importante planear de antemano la recogida de esa biopsia líquida porque a futuro puede ser realmente un motor de búsqueda de biomarcadores que permitan clasificar mejor esos pacientes que deberían entrar que son realmente bajorrios y esto es uno de los de lo que consideramos que fue para nosotros un hito y es que una vez que tuvimos el sistema en marcha conseguíamos biopsia líquida teníamos tejido parafinado queríamos ir más allá y junto con Carlos con Carlos Cordon Cardo que estaba en ese momento en Mount Sinai diseñamos un protocolo con el que el patólogo estuviese 100% cómodo en cuanto a la preservación de la cápsula el funcionamiento y que pudiéramos tener además tejido bien diagnosticado que nos hiciera ver que lo que tenemos congelado está bien diagnosticado esto es una gran limitación y lo conseguimos hacer con un protocolo que lideró la patóloga en el servicio de urología y que reflejamos en un en un artículo que esperamos que pueda ayudar a extender esta metodología de manera que aunque no en todos los casos esto es un proceso es un protocolo ciego en el sentido que tenemos un 25 un 30% de éxito de tener tejido congelado con cáncer en un paciente con cáncer no es ideal pero vamos más allá de no tener nada y lo segundo es que utilizamos la biopsia líquida en este caso la orina para establecer un protocolo de aislamiento de vesículas en orina las células normales y las células tumorales una de las cosas que secretan a su entorno son vesículas con parte de su contenido y son en parte un reflejo de las alteraciones que pueden albergar también y nos planteamos que estudiando la orina quizá podíamos tener algo de información sobre las características de un tumor o de una hiperplasia o de la diferencia que existía entre ellas y esta es una de las cosas que hicimos y os voy a contar un poquito en este caso porque no sé mi background no es en biomarcadores y biomarcadores es una palabra tabú digamos que podemos encontrar signos moleculares diferenciales pero nosotros teníamos la ventaja de que el centro en el que yo estoy tenemos las últimas tecnologías en análisis de alto rendimiento podemos analizar miles de genes podemos secuenciar el genoma o podemos hacer utilizar resonancia magnética para mirar cientos de metabolitos esto nos da la capacidad de mirar y el servicio en este caso el hospital de basurto tenía capacidad de obtener la muestra y lo que intentamos fue ver si realmente esa muestra de orina con estos protocolos que os he dicho intacto rectal nos permitían separar principalmente el grupo de hiperplasia y de cáncer que es la pregunta más sencilla entonces como os he dicho las células secretan a la orina y a los biofluidos vesículas que contienen parte de su material parte de su contenido y que creíamos que podían ser una marca de si había una lesión en la próstata que a su vez estuviese alterando el contenido en estas vesículas en la orina este es uno de los datos que para mí son más reveladores y es que si cogemos la orina de un paciente en este caso son 10 pacientes es un número muy pequeño pero por eso quizá más relevante si cogemos pacientes con hiperplasia denigna con adenocarcinoma cogemos una muestra de orina aislamos estas vesículas y luego hacemos un análisis del RNA que tiene dentro de una manera no supervisada el sistema es capaz de diferenciar entre los que son hiperplasia denigna y adenocarcinoma y esto lo que nos quiere decir no es que esto sirva para aplicarlo mañana sino que la orina recogida en estas condiciones es capaz o tiene un contenido diferencial es capaz de diferenciar tiene ese potencial y de hecho teníamos un caso de un cáncer incidental en este caso era un 3 más 3 y se agrupaba en la hiperplasia denigna también reflejando que todo tiene sus limitaciones pero que realmente estas tecnologías pueden ayudar a diferenciar y luego ya podemos preguntar más en detalle de hecho nosotros conseguimos llegar a un RNA a una molécula que era diferencial entre la entre la hiperplasia y el cáncer y que lo más interesante para nosotros es que esta diferencia la diferencia en esta molécula realmente era un reflejo de un cambio en el tumor no era que las vesículas fueran diferentes sino que el tumor era diferente y esto si pensamos en algunos de los marcadores moleculares que se han comentado como el Tempraser etcétera quizá podemos aspirar a tener una biopsia líquida que nos informe sobre cómo es el tumor y esto puede ser fundamental para estratificar separar pacientes definir tratamientos etcétera esto yo creo que esto no es un biomarcador esto es una una prueba de concepto del potencial que esto puede tener esto lo lo reflejamos en una en un en un artículo en el que el mensaje que queremos dar es que quizá los exosomas que son estas vesículas pueden informar sobre el contenido molecular de un tumor de próstata y esto creemos que es algo que se puede explotar y sabemos que hay otros grupos en España que están trabajando y haciendo un gran trabajo por otro lado una de las ventajas de hacer esta interacción entre investigadores básicos y clínicos es aprender de las preguntas que son relevantes en este caso para vosotros y nosotros después de muchas reuniones con Miguel y con gente en el grupo de Miguel surgió esta pregunta recurrentemente y es yo quiero saber qué pacientes realmente cuando yo los voy a operar qué pacientes van a tener una enfermedad agresiva que va a volver que se va que va a progresar y nosotros creíamos que aquí quizá podíamos aportar algo con nuestros sistemas y luego si podíamos controlar saber cómo controlar esa agresividad y os voy a contar primero cuál es nuestro cuál es nuestro bias cuál es nuestra nuestra visión mi laboratorio se centra mucho en la alimentación de las células del cáncer en el metabolismo tanto a nivel celular como a nivel sistémico por eso os he dicho lo de la obesidad etcétera y esto es sencillo de entender de una manera muy simplificada las células normales toman nutrientes los queman y obtienen energía tienen que tener un equilibrio energético y las células del cáncer una de las cosas que hacen con algunos nutrientes es tomar muchas más cantidades y no solo las queman sino que derivan algunas de ellas para construir más células esto es un proceso básico que conocemos desde hace tiempo y que vemos que es relevante y esto no solo es una anécdota del funcionamiento de estas células sino que se describió por primera vez hace un siglo y hace 70 años aproximadamente se empezó a vislumbrar una aplicación y esto es un como ya sabéis es un PET de FDG el FDG no es más que glucosa marcada y se basa en la evidencia de que las células del cáncer toman mucha más glucosa que el resto de los tejidos que casi todos excepto el cerebro el corazón en este caso la vejiga que lo excreta es una limitación de cáncer de próstata pero quiere decir que la manera de nutrirse puede ser un motor no solo para monitorizar sino quizá incluso para tratar si sabemos cuáles son las dependencias de esas células entonces nosotros dijimos bueno vamos a centrarnos en cómo cómo se controla el modo de alimentación de las células del cáncer y vamos a ver si algunos de estos puntos claves están alterados en cáncer de próstata y si están asociados a agresividad y para eso lo que hicimos fue como no podíamos tener acceso a una cantidad suficiente de muestra que nos permitiera hacer el estudio de partidas lo hicimos con biología computacional con bioinformática tomando acceso de estudios ya publicados tomamos hasta 5 estudios ya publicados que englobaban en torno a más o menos un millar de pacientes aproximadamente y lo que hicimos fue tomar los reguladores centrales del metabolismo aquellos que realmente controlan los programas de alimentación seleccionamos 23 y establecimos estos dos cortes que estuvieran alterados consistentemente en diferentes estudios no en uno anecdótico que estuviera muy bien anotado sino consistentemente y que se asociasen además a la progresión de la enfermedad y estudiamos esto mirando la expresión en tumores primarios versus metástasis o en la asociación a tiempo libre de enfermedad con esto identificamos un único gen que cumplía estas características y lo asociamos a la progresión de la enfermedad y aquí entramos un poco en la disyuntiva de que si tenemos un gen que disminuye en el cáncer de próstata en diferentes estudios como veis aquí versus tejido no tumoral y que además se asocia a tiempo libre de enfermedad desde luego hay una asociación luego esto no quiere decir que esto sea un biomarcador pero quiere decir que probablemente es relevante la pregunta es cómo demostramos que esto es causal y no es una consecuencia de la alteración que sufren los tumores y para esto ya nos animaba el dato de que a lo largo de la progresión de la enfermedad la expresión de este gen iba disminuyendo las células del cáncer iban perdiendo este gen y por lo tanto su modo de alimentación cambiaba estos son dos estudios diferentes no son muchos pacientes pero nos animó para decir nosotros podemos decir si esto es causal podemos usar nuestros modelos animales y demostrar que si nosotros alteramos la dosis del gen alteramos la progresión de la enfermedad y nosotros tenemos un modelo de ratón en el laboratorio que se basa en un evento genético que es frecuente en cáncer de próstata que es el gen PETEN que se ha mencionado anteriormente si nosotros a un ratón le quitamos el gen PETEN en sus dos copias del epitelio de la próstata ese epitelio primero se desarrolla en forma de pin y luego se desarrolla a los seis meses de edad en cáncer invasivo que no llega a metastatizar es una enfermedad que no metastatiza esto refleja que la enfermedad es mucho más compleja que simplemente quitar un gen que sea importante lo que nos sorprendió es que si además de este gen que es PETEN quitamos el gen que nosotros habíamos descubierto que se iba eliminando con la progresión entonces ya empezábamos a tener metástasis esto quería decir que realmente el gen que nosotros habíamos descrito que es un regulador metabólico es un freno para la progresión de la enfermedad no solo esto si se lo quitamos a un ratón en el epitelio de la próstata solamente hay la enfermedad progresa y si nosotros cogemos células de cáncer de próstata que son derivadas de pacientes que no tienen este gen porque las células metastáticas lo pierden y reintroducimos este gen se lo metemos de nuevo y se lo activamos inyectamos estas células en el corazón de ratones inmunosuprimidos estas células lo que van a hacer es metastatizar primariamente a pulmón y secundariamente a hueso entonces nosotros lo que veíamos es que si nosotros le ponemos más dosis de este gen lo que veis aquí es un estudio de luminiscencia en el que las células están marcadas con luminiscencia y las podemos ver en el pulmón aquí han colonizado todo el pulmón si nosotros le ponemos el gen dejan de colonizar el pulmón y lo mismo pasa con el hueso eso quiere decir que no solo si quitamos el gen progresa sino que si ponemos más dosis frena la enfermedad esto lo que nos decía nosotros es que es un agente causal de la progresión de la enfermedad a metástasis y esto lo hemos hecho no solo con el gen sino este gen lo que hace es regular un programa transcripcional regular la expresión de genes si nosotros miramos a su producto a los genes que regula podemos recapitular y esto es muy parecido a lo que seguramente que habéis oído con Prolaris Oncotype son sets de genes son grupos de genes que dan un poco más de potencial si nosotros hacemos algo parecido volvemos a recapitular la idea de que según perdemos la actividad de este gen según perdemos ese programa metabólico el cáncer se hace más agresivo el tiempo libre de enfermedad se acorta y si miramos a la abundancia la señal de estos genes según la enfermedad progresa la actividad de esta firma genética es más baja en la enfermedad metastática es más baja en la enfermedad metastática y es interesante marcar y esto es algo que no para lo que no tenemos evidencias pero lo que nos da la sensación es que dentro del tumor primario ya hay algunas en algunos pacientes ese tumor primario en cuanto a estas firmas se parece ya más a la metástasis o sea que realmente está adquiriendo capacidades ya en el tumor primario para avanzar si nosotros un poco haciendo la analogía de lo que os mostramos en el ratón si al tumor primario nosotros le damos alguna capacidad que ya vemos en la metástasis adquiere esa capacidad de moverse de anidar y de generar una metástasis y esto es interesante con respecto a la idea de que el tumor va evolucionando según sale ya de la próstata hasta poder anidar creemos que podemos predecir quizá aquellos que pueden ser más agresivos y quería un poco concluir con la otra pregunta que siempre nos hacemos y es si esto tiene algún valor para terapia si nosotros identificamos que unos son más agresivos que otros también estamos definiendo que unos tienen una alimentación diferente a los otros quizá podemos coger aquellos más agresivos y intentar entender cómo podemos utilizar este conocimiento entonces nosotros hemos empezado a trabajar con una iniciativa farmacéutica que se llama INNOFARMA que está en Santiago Compostela ellos tienen acceso a quimiotecas y tienen una interacción muy estrecha con farmacéuticas que hacen accesible estas quimiotecas para hacer screenings de fármacos y nosotros hemos hecho una cosa muy sencilla esto es lo que hacemos en el laboratorio estos son pocillos lo que veis aquí es un colorante que marca las células un color más oscuro son más células si ponemos o quitamos el gen que veis aquí sin el gen o con el gen tenemos nuestros pocillos llenos pero si ponemos algunas de estas drogas lo que vemos es que las células que no tienen el gen esas que son más agresivas son a la vez más sensibles a algunos fármacos y esto es lo que nosotros queremos poder separar a aquellos pacientes con peor pronóstico y además darles un fármaco que funcione mejor esto es una anécdota pero creemos que lo podemos hacer con unas librerías de compuestos aprobados por la FDA de compuestos en los que sabemos su mecanismo de acción esto podría ser como lo mismo que se utilizan con los inhibidores del receptor de andrógenos compuestos naturales que algunos de ellos tienen potencial clínico y aparte quimiotecas de farmas como estamos hablando con Janssen con GSK etc. ¿cuál sería la idea? ¿a dónde podríamos aspirar y esto es un largo plazo y no es algo que se pueda aspirar rápidamente? a tener un marcador de estratificación basado en lo que os he dicho en poder identificar qué pacientes tienen la actividad o no en esa lesión localizada y según eso identificar qué fármacos aquellos que son los cánceres de mal pronóstico podemos hacer una terapia basada en vulnerabilidades de lo que nosotros conocemos y esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo y me gustaría acabar con cuatro otros ejemplos que creo que pueden abrir un poco la discusión la primera y una de las de las cosas que bien se ha mencionado antes es que hay genes o hay combinaciones de genes que son que son una bomba que realmente si tienes un TEMPERSERG o tienes una delección en PITEN quizá el pronóstico de esa enfermedad puede ser diferente nosotros en el laboratorio hemos querido modelar la enfermedad una cosa que nos cuesta mucho hacer en modelos animales es modelar la metástasis y lo que hemos visto es que somos capaces de combinar dos genes cuya implicación en cáncer se conoce como es PETEN importante en próstata y este otro del que no se sabe mucho en próstata y que una enfermedad que con cualquiera de los dos genes por sí solo no es letal cuando los combinamos convertimos el cáncer primero convertimos algo que no es cáncer en cáncer y además ese cáncer es metastático y letal y esta letalidad llega en menos de un año de vida en un ratón que es un ratón viene a vivir dos años dos años y medio para que os hagáis una idea y además como os he dicho esta enfermedad es altamente metastática y solo tenemos un problema que tenemos que lidiar y es que es un cáncer de tipo escamoso y seguro que tenéis mucha más información de que el cáncer escamoso en pacientes en el cáncer de próstata no es algo que se vea creemos que el cáncer escamoso en ratones es una respuesta a los cánceres muy agresivos hay otros ejemplos quizá puede haber algunas similitudes con cáncer neuroendocrino de próstata estamos intentando averiguar qué pasa ahí y luego además podemos utilizar estos pequeños pacientes para hacer más como intentar buscar otros radiotrazadores de PET sabéis que el PET de glucosa no es precisamente útil en la próstata pero que se usa el acetato o la colina nosotros vemos que en este modelo de ratón que creemos que representa a una parte de los pacientes no a todos pero representa una parte de la enfermedad estos ratones son totalmente negativos al PET de acetato y de colina eso quiere decir que con esos trazadores se nos pueden escapar cosas y estamos diseñando nuevos trazadores junto con Zikbiomagune que está aquí cerca para intentar buscar mejores maneras de monitorizar la enfermedad y voy a acabar con dos cosas más nos interesa la obesidad y nosotros con nuestros modelos somos capaces de hacerlos gordos o delgados les damos la dieta de la hamburguesa o les damos una dieta saludable estos ratones desarrollan cáncer de próstata y los podemos tratar con castración quirúrgica en este caso y luego ver si el estado digamos de ínzimas corporal o la obesidad puede llevar a una diferencia en la respuesta terapéutica y esto es algo que nos ha sorprendido mucho esto es lo que hemos visto en un grupo de animales y es que si el ratón es obeso tienes hasta un 40% de resistencia a la castración mientras que si el ratón es delgado básicamente sabíamos que casi todos estos animales responden a la castración esto quiere decir esto no quiere decir que se pueda trasladar a sí mismo a pacientes pero quiere decir que seguramente hay algo que tenemos que entender en el que quizá ese debate que hay entre obesidad y cáncer donde seguramente en la iniciación de la enfermedad nosotros vemos que en estos modelos no es tan potente pero quizá en algunos otros aspectos la obesidad pueda marcar una diferencia en el comportamiento del tumor y lo último es que tenemos una ventana y una pregunta abierta como se ha ido diciendo una y otra vez que es la vigilancia activa y la selección de pacientes nosotros creemos que tenemos una tecnología que puede ayudarnos a explotar la muestra y ver si ahí algo hay y vosotros tenéis el acceso a estos estudios que yo creo que son muy interesantes y que si se plantea si se plantean este tipo de recogidas de muestras bien protocolizadas quizá en unos años podamos tener más información sobre qué pacientes son realmente bajo riesgo y si hay algún indicador que nos pueda dar más pistas y con esto acabo diciendo que esto es un grupo que se está haciendo realmente multidisciplinar el grupo de mi laboratorio junto con Miguel y con un experto en metástasis y una experta en vasos en desarrollo de vasos hemos formado un grupo que estamos dentro del ciber de cáncer es una red española de cáncer somos el grupo que representa el cáncer de próstata y creemos que este tipo de funcionamiento pluridisciplinar y con una visión mucho más compleja puede ser beneficioso para intentar responder mejor las preguntas en esta enfermedad y con esto acabo con los colaboradores en el hospital de Basurto Miguel el servicio de urología enfermería patología y el biobanco en el hospital Donostia Juan Pablo que recientemente hemos empezado a tener estas interacciones para ampliarlo y colaboradores de diferentes sitios muchas gracias muchas gracias por trasladarnos tu trabajo en palabras que entendemos todos porque a veces los investigadores transmiten algo que ellos entienden y que nosotros no entendemos o sea que muchas gracias lo que estoy viendo a lo largo de la mañana es que es fundamental hablar desde la autoridad patológica se decía que había que hablar con los urologos desde radiología se decía que había que hablar con los urologos desde investigación básica hay que hablar con los urologos o sea que nosotros somos el centro de todo es impresionante a la tarde se seguirá hablando me imagino que en los comités de hablar de seguir hablando entre todos es importante el hacer esta mención porque el que todos estemos de acuerdo yo creo que avanzamos mucho más rápido y yo no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle siempre el comentario es muy interesante todas estas búsquedas después imaginemos de que incluso se encuentran que tienen una significancia y que puede ser aplicado uno de los grandes problemas que quizás por ignorancia mía que hay después es la metodología imaginemos que útil señor y además rentable económicamente y todo esto no hay problema la metodología a usar para en el día a día sea aquello de lo bueno bonito y barato pues que sea sencillo reproducible y tal esta es una de las grandes dificultades que a veces tienen todo esto y después la otra es que ¿cuántos años tenemos por delante para llegar a poder identificar alguno de estos marcadores o alguna de estas y parece que son muchos ¿no? Sí la primera pregunta es fundamental ¿cómo trasladamos esto? nosotros una cosa que que no nos gusta o que queremos evitar es que cuando encontramos una firma que nosotros podemos reproducir podemos coger diferentes sets de datos y replicarla la cuestión es y esto es una cosa que hemos discutido ¿cómo lo hacemos mañana? nosotros lo vamos a hacer en dos vías o planteamos dos vías primero las firmas genéticas no están instauradas son muy caras como habéis visto el Prolaris Oncotaip o en Mama el MamaPrint etcétera no va a ser algo que se pueda instaurar en los servicios de salud aunque realmente tiene mucho potencial pero creemos que eso hay que validarlo nosotros ahora lo que estamos haciendo es a través de unos proyectos que tenemos es miniaturizar estos ensayos en la toma de muestra de donde tenemos que tomar la muestra la podemos tomar de la muestra para afinada que sea mucho más sencillo que sea más rápido y que sea consistente pero tenemos que ir un paso más allá y nuestra visión es que esto tiene que ser aplicado en el servicio de patología realmente y para eso necesitamos seleccionar los mejores de esta firma de genes y trasladarlo a anticuerpos que se puedan aplicar de una manera más rutinaria y ahí es donde estamos ahora algunos quizás se puedan hacer por FISH si encontramos alteraciones genéticas pero lo que nosotros hemos visto es que las alteraciones genéticas tienen un límite uno de los casos es PITEN que yo creo que va a tener mucho potencial pero más allá tenemos que mirar a la proteína entonces lo que estamos trabajando es en trasladar eso en algo que sea más barato que se pueda hacer en el hospital que se pueda abrir y cerrar analizar o digamos hacer y analizar en el propio hospital y con esto es con lo que estamos ¿cuánto tiempo? hay dos variantes una es ¿cuánto tiempo nos llevará a hacerlo? según cómo sea nuestra interacción lo que está claro es que para mí desde que volví de Estados Unidos donde aprendí un poco cómo trabajaban en equipo el volver y la interacción en este caso con el servicio de urología en Basurto nos ha proyectado en la capacidad en la velocidad de hacer estas cosas junto con sacarle provecho a la bioinformática creo que podemos ir más rápido y si tenemos estudios que podemos aplicar en retrospectivo porque los hemos hecho de antemano entonces las validaciones van a ser rápidas el problema para nosotros van a ser cómo validamos y si tenemos que empezar como empezamos hace seis años con estudios prospectivos entonces nos va a llevar una eternidad pero si empezamos desde ahora a hacer estas recogidas aprovechando que los biobancos cada vez están más extendidos que lo pueden llevar a cabo quizá en cinco años estas validaciones sean retrospectivas más rápidas más robustas mejor anotadas y por tanto más consistentes dos cosas con esto de prospectivo y retrospectivo hay un concepto que me gustaría dar o proponer de acuerdo que el prospectivo es la panacea bien pero cuando tenemos unos tejidos de la manera que sea conservados viables viables para lo que queremos estudiar un estudio retrospectivo si está bien hecho el seguimiento es como un prospectivo a eso me refiero me refiero a que mañana sea retrospectivo lo que hoy es prospectivo si tenemos una buena anotación una buena recogida de muestra bien protocolizada no vamos a necesitar lo que nosotros hemos hecho ahora con los estudios de orina que han sido prospectivo necesariamente no lo vamos a necesitar ya estamos teniendo solicitudes de validación que ya se están haciendo en retrospectivo porque la información la tenemos están bien anotados y creemos que se puede hacer y la otra es una pregunta estos sistemas de secuenciación masiva o de next generation que posibilidades tienen en general porque me da la sensación que aparte de que en un momento dado el cutoff de valoración se hace demasiado unificado en todos los genes y a lo mejor los distintos genes necesitan distintos y no de momento la máquina las máquinas no lo dan que más menos que yo lo sepa y la otra es que aparece una cantidad de información que bueno los bioinformáticos me imagino que sí que utilizarán pero es muy difícil la gestión de la información aquí estamos hablando que cuando hablamos cuando usamos estas tecnologías miramos a miles o a millones de variables yo creo que esto es potente para un discovery es potente para empezar pero creo que tenemos que pensar en la realidad clínica nadie ninguno de vosotros yo creo en 10 años va a estar haciendo a cada paciente de next generation un sequence de hecho los centros los hospitales que están utilizando la secuenciación para hacer diagnóstico están usando ya paneles tienen unos paneles muy bien caracterizados en los que el análisis está muy protocolizado es muy rápido y eso es eficaz y esas listas son las que tenemos que definir ahí es donde tenemos el trabajo que es que listas son las importantes que genes tenemos que mirar es una opinión personal yo un comentario una pregunta yo en el tema de la investigación básica mi experiencia personal es que creo no hay una no hay una coordinación con el tema asistencial te explico cada hospital es diferente cada servicio es diferente y lo que se hace en unos sitios no se puede hacer en otros pero yo tengo la sensación de que los servicios así como la urología es el centro parece ser que la anatomía patológica es el suministrador de material para que se hagan estas cosas y la sensación personal es de que en mi vida profesional yo he aportado más a la investigación básica de lo que me ha aportado a mi personalmente es decir das más de lo que recibes porque muchas veces no recibes nada más que haces un trabajo les das el tejido les marcas en este momento de nuestro servicio a día de hoy cada vez que llega algo para el banco de tumores ya no lo cogen los residentes porque tenemos muy pocos residentes entonces ya llaman al patólogo que está haciendo su trabajo que es diagnosticar tiene que levantarse ir abrir la pieza coger el tejido para el banco de tumores a cambio de muchas veces nada entonces a veces cuando habéis tenido una suerte maravillosa de tener un servicio de anatomía que ha colaborado además es un trabajo complicado que a mi se me planteó nada más aterrizar a este hospital de colaborar y yo dije que en ese momento era inviable hacer eso es decir coger ocho punch cambiar el protocolo de trabajo de una próstata etcétera y yo dije que era inviable y que bueno si había alguien en el servicio que pudiera colaborar que no hubo nadie al final pero siempre la frase que les dije en aquella reunión era bueno pero si hay un residente que vamos a suponer que puede que no han podido ¿qué les vais a dar a cambio? es decir el residente no puede ser la mano de obra de coger tejido para que otros investiguen es decir esto hay que regularlo es decir no sé qué opinión tiene Ferran de este tema pero estás denotando un problema claro está diciendo un problema real de la práctica de cada día pero claro esto esto es la solución es que hubiera yo no sé cómo se ha de llamar servicios en que hacen de manera integrada todo el trabajo y entonces una de las cosas que en un servicio de anatomía patológica también habría biólogos que son adjuntos de patología o de biopatología el nombre no me importa porque nos vamos a perder con nombres entonces se trabaja conjuntamente y se integra todo dentro de lo que sería pues el estudio claro esto es un estudio básico cuidado pero cuando salta pues se integrará en el estudio diagnóstico pronóstico yo creo que hemos de evolucionar a que las gerencias y los sistemas sanitarios pues el servicio de patología pues sea de patología o biopatología vuelvo a repetir el nombre no me importa en donde pues hay patólogos hay biólogos de tú a tú y bueno y una unión con lo que no hay un efecto de agravio comparativo ahora puede haber agravios comparativos en ese sentido yo creo que es un punto importante es un punto que hemos tratado desde el principio yo lo que te puedo decir es que el camino se hace andando y que los criterios de investigación son los que se establecen a priori nosotros nuestra manera de funcionar ha sido ser inclusivos en la agenda implicada y no estoy seguro de que siempre estemos ahí pero no solo con la clínica esto pasa mucho en la investigación básica cuál es el aporte que se considera para una autoridad yo lo que te puedo decir es el artículo que se ha enseñado que es metodológico la primera autora es la patóloga tenemos en común seis o siete artículos en los que firma la patóloga firman los urólogos y seguramente ahí tenemos que revisar cuántos de los urólogos se están firmando si tiene que haber más personal y esto es algo que estamos continuamente discutiendo cuál es la implicación en tiempo cuál es la implicación en el proyecto es muy importante en estos proyectos que haya una implicación en la progresión del proyecto en el interés en el feedback como dices tú no es ni un servicio de muestra el biobanco es diferente porque el biobanco es algo más que se va a instaurar para gestionar muestras independientemente de la investigación pero tenemos que ser conscientes de que el trabajo la única manera que tenemos de recompensar el trabajo en investigación es la autoría en los artículos y eso hay que tenerlo en cuenta en nuestro caso en nuestro caso lo hemos solventado siendo lo más coherentes posibles con eso y a mí no me importa si el que ha hecho más es un patólogo un urólogo el investigador de hecho en muchos de nuestros artículos hay más de un primer firmante porque los trabajos son totalmente partidos y divididos dicho esto creo que el trabajo es un trabajo que se basa en la inexperiencia que tenemos en la interacción investigación clínica tú decías una cosa que es muy importante que es el trabajo asistencial y que el trabajo de investigación es un añadido nosotros es algo en lo que estamos incidiendo a través de la formación de personal clínico en investigación si nosotros generamos una demanda diciendo mira tenemos una residente que ha hecho el máster en nuestro laboratorio que ha hecho investigación básica aunque esté haciendo su trabajo en el hospital quizá generamos demanda para que se liberen horas en servicio como se hace en otros países y se puedan hacer doctorados MD-PhD y todo esto tiene que generar una demanda ahora no la hay tanta en muchos sitios de España entonces yo creo que necesitamos generar la demanda y mostrar que se puede hacer para que la investigación no sea un añadido en el tiempo libre de la asistencia sino que pueda ser una parte del trabajo integral que se hace en el hospital incluso las universidades y hacer patentes pueden hacerse patentes en un futuro yo doy fe yo doy fe que este grupo se ha hecho poco a poco que se ha integrado al equipo de patología desde el principio hablándolo liderado por Arcaich y que eso nos ha llevado a conseguir cosas y como dice él que podemos pero lo mismo que los patólogos los urólogos que podemos recibir a cambio aparte de la satisfacción de estar ahí en ese grupo liderando cosas es el publicar y de hecho Arcaich siempre ha sido generoso y siempre ha puesto al servicio de patología o al servicio de urología en trabajos en revistas de mucho impacto y a partir de ahí lo que él ha estado diciendo es que nos tenemos que seguir moviendo porque no hay cultura en este país de investigar que nosotros los urólogos lo mismo que los patólogos dedicáis todo el tiempo full time a ver a diagnosticar nosotros nos pasamos full time en la labor asistencial y si tenemos que operar una próstata por la tarde dependiendo en qué comunidades o en qué hospitales nos lo pagan pero si investigamos por la tarde el hospital no te paga nada y esa cultura hay que cambiarla hay que cambiarla y a lo mejor si el hospital o contase esas horas no hace falta que sea pagando contase esas horas como labor entre comillas asistencial a lo mejor habría más gente dedicada a la investigación yo creo que en ese sentido primero hay que generar la demanda hay que demostrar que eso se puede hacer y luego el que hayamos conseguido tener una mayor representación ser más justos generosos es muy generoso pero en realidad intentamos ser justos y no quiere decir que estemos ahí porque siempre como has dicho los residentes hay personal que viene y va se puede escapar gente que merezca estar ahí es un trabajo constante de revisar cada vez que cierras un proyecto quien debería estar representado y eso es un trabajo constante tanto en el ámbito en nuestra interacción con los clínicos como con otros investigadores que aporte consideramos y aquí tenemos que hacer revisiones no quiere decir que sea suficiente es que has dicho ahora una cosa importante cuando vamos a cerrar a ver quién hay que poner es que a mí me da la sensación muchas veces en mi vida es que primero hacéis las cosas y luego necesitáis de unas cosas y entonces hay que avisar al patólogo a ver si nos y cuando he hecho esa queja es una queja real es una queja de muchos residentes y de muchos adjuntos que han colaborado y sí que es verdad que en los artículos aparece un patólogo pero aparece un patólogo que será el que lo lidere pero es que los que cogen los punch los que no sé qué son residentes no sé qué y son gente que al final les estás sobrecargando de un trabajo que no les aporta nada a cambio de nada pero por eso ahí tiene que haber tiene que haber un cambio por eso hay que regular esto no pero el cambio tiene que ser primero nosotros igual que con muchos colaboradores llamamos o contactamos bajo necesidad a muchos colaboradores investigadores le decimos necesitamos hacer este experimento nos puedes ayudar lo mismo podemos hacer en un momento dado con el servicio de urología con patología necesitamos esta tipología de muestras nos puedes ayudar o necesitamos hacer el diagnóstico de estas muestras nos puedes ayudar yo eso creo que está bien siempre y cuando digamos cómo lo organizamos quién lo va a llevar a cabo muchas veces y cada vez más intentamos hacer eso oye si podéis quién lo lleva a cabo quién está implicado y ya lo tenemos en el radar y ya está ya está planeado es un trabajo de equipo ahí es donde tenemos que estar en un poco definir quién participa hay una persona que participa y esa persona está implicada no sólo coge la muestra y ya está sino quizá está implicada en saber por qué lo va a hacer porque es la manera de motivar si no no vamos a dejar de hacer esta idea de servicio y producto necesitamos que quien se implique que sepa lo que está haciendo por lo menos de qué va el proyecto y que pueda aportar quizá porque todo el mundo puede entonces tenemos que cambiar un poco la mentalidad de manera bidireccional pero estoy de acuerdo que hay un vacío que hay que mejorar y hay que generar una demanda para que luego el sistema cambie primero hay que generar esa demanda de que eso funcione muy bien inclusión vamos a seguir hablando en la comida gracias